Es la imagen de la furia del huracán Italia a su paso por Florida. Esta iglesia fue engullida por el agua. Aquí habían varias casas que se han convertido en escombros por la potencia del viento y del agua. Los residentes de esta comunidad de Horseshoe Beach vivieron una auténtica pesadilla. Es demasiado, nunca había visto algo así en mi vida y no lo quiero volver a ver. Lo siento por mucha gente. Los equipos de emergencia ya han empezado a llegar para prestar ayuda humanitaria sobre el terreno. El gobernador Ron de Santis ha visitado la zona del desastre. Asegura que las tareas de reconstrucción empezarán cuanto antes. Hay demasiados daños. Empezar de nuevo otra vez. Pero aquí todo el mundo nos ayuda uno a otro. Toda esta gente aquí son bien buenos. Se desconoce el alcance de los daños, pero en esta zona no hay ni agua ni luz. Volver a la normalidad puede llevar varios meses o incluso años. Hay mucha devastación, mucha gente ayudándose, pero hay mucha devastación, pero la vida continúa. Muchos lo han perdido completamente todo. No saben dónde van a vivir a partir de ahora. Algunos voluntarios están dispuestos a ayudar, como estos jóvenes que están preparando la comida para los danificados. Ayudando a la gente. La gente está en mal estado y es una manera para ayudarlos para que se levante el espíritu. Está previsto que el presidente Joe Biden visite la zona devastada por Italia en los próximos días. También pedirá al Congreso que apruebe más fondos para la recuperación. Desde Horseshoe Beach, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.